Hey yo Brain, vamos a contarle al mejor en la iglesia de la calle Este es Arsela Yo, doblegando, el número uno, tu sabes, you know where it is Estoy cansado, ya no aguanto más, mil pecados quiero confesar Hey mía, mi vida, que casi ya no hay tiempo ya No merezco acercarme a ti, te fallo y sigues aún aquí Perdón yo, te pido, lo siento en mi corazón Desde el mundo estoy cantado, tu palabra la he ignorado Y sé que te he fallado y me arrepiento ante ti Tú me salvaste desde tu vida, mi único camino eres tú Tú me salvaste desde tu vida, mi único camino eres tú Ante ti me doblego, ante ti yo me entrego Enrúbame los pasos que están camino al fuego Señor yo te pido, quiero entrar en tu reino Y la tentación me acorral y me freno Dame fuerza, dame fortaleza Para que la fe en mi corazón crezca Dame fuerza, dame fortaleza Para que la fe en mi corazón crezca Señor yo te suplico déjame ser tu siervo Yo sé que tú me esperas pa' cantar en tu reino Porque tú me salvaste por vivirte la vida Tú eres mi camino, la verdad, mi salida Yo estoy tentado, tu palabra la he ignorado Sé que te he fallado y me arrepiento ante ti Tú me salvaste desde tu vida, mi único camino eres tú Tú me salvaste desde tu vida, mi único camino eres tú Ante ti no puedo mentir, todo el tiempo la espalda de ti Me envía mi vida Casi ya no hay tiempo ya No merezco acercarme a ti Te he fallado y sigues aún a ti Perdón yo te pido, lo siente mi corazón Desde el mundo estoy tentado, tu palabra la he ignorado Sé que te he fallado y me arrepiento ante ti Tú me salvaste desde tu vida, mi único camino eres tú Tú me salvaste desde tu vida, mi único camino eres tú Dame fuerza, dame fortaleza para que la fe en mi corazón crezca Dame fuerza, dame fortaleza para que la fe en mi corazón crezca Como tú sabes, en mi corazón crezca Yo te lo digo y te lo pido Perdóname todo lo que te he hecho Yo te pido, quiero estar en tu reino Hoy te imploro, te pido perdón Nos encontramos allá arriba Yo sé que me estás esperando Para cantar en tu reino Yo sé que me esperas para cantar en tu reino La iglesia de la calle, compadre Hey yo come Este es Arcelio Pa' que sepa quiénes son R.C.L.A. No creerás Hey yo green Ya tú sabes minutos ahora Me he hecho designs La iglesia de la calle La iglesia de la calle Y el es